hola hola crayolas fíjense fíjense que les vengo con una nueva novedad uy que dañas están todas es que me puse esto cuando duermo me pongo, me amarro con una liga pero la liga me está dañando mucho el cabello y ahora me he puesto esto, salió peor porque se ha enredado pero bueno, les venía a decir algo las noticias del día si recuerdan que hace unos videos otra vez les dije que al principio del 9 de diciembre que es hoy iban a empezar a estar regulando los canales ya supone que la ley está en efecto empieza en efecto al principio del año pero me parece por lo que entendí como siempre les digo yo lo que les cuento créanme así y de así es nada porque eso solamente es mi opinión y lo que me he estado dando cuenta ayer anoche, ayer ayer hice un video para mi canal en inglés porque tenía más y más conocido videos y diciéndoles que iba a continuar grabando pero no mucho ya allá en ese canal y ya tenía un video preparado y ya tenía un video preparado y este video preparado que ya tenía era donde estaba Trina enseñando su... les voy a dejar el link aquí para que vean donde estaba Trina enseñando el closet de una muñeca que ella tiene, las muñecas de American Girls y su ropita y todo y me levanté y le puse el título y todo y este lo hice todo en mi teléfono y... este digo ahora en la mañana cuando me levante lo voy a abrir la computadora para que le cambie los cambios que es para niños ¿no? pero no tuve tiempo y estaba viendo el video cuando fui a hacer los cambios al video ya estaba cambiado por YouTube, YouTube actualmente lo cambió y... cuando hizo el cambio este... a ver... cuando hizo el cambio... voy a enseñar eh... cuando hizo el cambio YouTube... le de... ya no pueden... ya no pueden comentar en ese video y digo ok ya están esperando ah... y de un momento se quedó en la computadora y dije ok voy a este... voy a ver si le puedo cambiar yo el... los settings para que... para que cambie más... para ver que este... para ver si le pueden cambiar los settings de... 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 hasta no sé si pueden ver por ahí está muy difícil... es muy difícil de hablarlo porque es... es... el teléfono... pero... ahí... ahí no dice que no puedes comentar y vas ahí te dice que por la privacidad de los niños... bla bla bla... que no puedes... no puedes comentar... pues el video... todavía a este video le pusieron... le pueden... le puedes dar like porque ahí se ven dos likes... no sé si... nada más lo veo yo... o... o lo veo... o lo veo... todos... y digo ok... 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 entonces lo que hice... ahorita son que las... dos y media de la tarde... anduve medio ocupado... estoy... me empecé a ver unos videos... fui... al... al... al canal de Ryan... Ryan Toys... y ahí... a este canal... ya... le... quitaron... toda... toda... la notificación... no likes... no... puedes encontrarte bien el canal... porque yo no soy suscrito... pero yo sé que es un canal muy famoso... y luego Trina lo... lo miraba... let's see... Ryan... Ryan's Toy Review... y... le buscan verdad... y todo... todos los videos... estaba viendo... bueno... los que vi... ya le... ya le quitaron en los comentarios... ya no... ya no... ya no puedes comentar ninguno... este... y le puede... eh... no sé si le puedes dar... o... no pues... bueno... o sea... todo... todo... ya no... ya no tienen... ya no... puedes comentar... pero bueno... y aquí es donde encontré otra cosa... ¿cómo se siente? en los... si se acuerdan que el video que hice ayer... Mande... ok... el video que ayer hice... en la Walmart... cuando lo subí... cuando lo subí... no... este... todavía puede comentar... ¿verdad? y... digo ok... porque ahí se oyen las niñas... si se... se ven... o no se ven... pero si se ve Trina... si se ven medio ahí... un poquito... pero la mayoría del tiempo... mi voz está hablando más... y digo ok... entonces fui otra vez a mi canal en inglés... oiga... esta... esta cosa que está... figurando... es como un robot me imagino... como decía... mientras se oiga la voz de un niño... o vean la imagen de una... de una niña... o un niño ahí... bien enfrente así... porque esos son los videos que está pasando... y a lo mejor lo que está pasando... entonces... están... moviéndonos... en el futuro... las niñas ya no van a salir más... a... no más frecuentes... de todos modos no salen muy frecuentes... salen... pero no... y saben que ahí están aquí allá... pero me imagino... mientras no las tenga todas aquí en la cara... quien sabe... de todos modos... les voy a poner para niños... y los otros videos que tengo en mi canal inglés... y estos... ahí dicen que es para niños... y han podido todavía comentar... quien sabe cómo va a estar para entrar en el... al año... a lo mejor... están empezando ahorita... completamente... pero... al... le quitaron todos sus comentarios... y fui... a otro... otro... este... canal muy popular... que se llama... sí... y estos canales los sé por Trina... porque a ella le gustan estos canales... y ahí... puedes comentar... son juguetes y todo... pero... no son... este... no son niños... no ves las caras de niños... entonces... me imagino... mientras tengas una cara de un... un... un niño o algo... a lo mejor... te van a quitar los comentarios... pero bueno... esa es la... de hoy... este... ayer... también les hice la última... cacería del año... porque... no creo que voy a tener tiempo de hacer más cacerías... tal vez en esta semana la... la suelte... como les dije... ya tengo el sorteo... el sorteo... no sé cómo lo vamos a hacer... este... porque... quiero que Trina... agarre... ella va a escoger... la persona... le voy a escoger a la persona... y ella... les va a escoger... aunque no puedan comentar... si... vamos a ver si pueden comentar... o no pueden comentar... cuando esté ella ahí en el video... pero... ahí en el video les voy a decir cómo... nos vamos a contactar a la persona que gane... este... les digo que tengo eso... estoy esperando a mis muñecos de Incredible World... Creative World... esta semana... porque ya está pasando el año... ya está terminando el año... estamos a qué... estamos a nueve... pero... se va a ir así... porque... como les digo... el cumpleaños de Trina viene... la navidad... el año nuevo... y todo eso se va a ir así... y ahorita estamos... ando muy ocupado... con... no he trabajado ni mucho... por tantas cosas que tengo que hacer... este... y más es que... las niñas pues... me entienden... porque... no hay quien las cuide... mientras no hay quien las cuide... no pueden trabajar... y no pueden andar cargándole... las dos... porque todo el mundo trabaja... este... y eso es lo que les quería decir... ah... no sé... este video lo voy a dejar... si no le voy a poner nada de... para niños y para niñas... hasta que lo vean... y después cuando lo vean... lo voy a poner para... para niños... no sé ni qué... no sé cómo va a estar... pero... lo van a ver... al menos que YouTube lo acabe... y ellos decidan que lo van a hacer... como les digo... la ley no entra... en efectivo... el... en enero... al principio de enero... pero ya están... ya están haciendo sus cambios YouTube... este... y... ajá... les digo que hay alguna cacería... estoy pensando en la cacería... ya está grabada... y quiero... a lo mejor la suelte mañana... la suelte ese video mañana... porque ya está subido en YouTube y todo... a lo mejor lo suelto mañana... nada más para ver... si eso pasa... porque Trina está ahí... en toda la cacería... oh... pero no está cerca... en los videos que le quitaron... este... los comentarios... si es donde está Trina... así cerca... y en otros videos... donde está Letrina... pero está como lejecitos... y... donde yo domino más la plática... no los quitaron... quién sabe en qué consistirá... o... o... es algo que automáticamente... este... como este robot está... escogiendo así... no... porque no es una persona... es algo... algo... un robot que está... así... me imagino... como les digo... de lo que les cuento... créanme así... y de así no me crean nada... porque son mis pensamientos... mis... mis... opiniones... se podría decir... para que no vayan a dar a ustedes mala información... pero yo les estoy diciendo lo que está pasando... lo que yo he visto... puede que... nada más... no sea verdad... pero no creo que no sea verdad... porque Ryan... Toys Ryan Reveal... pfff... no pueden comentar a nadie... me van a sentir feo... porque... ellos tienen... tienen... uno que lo he visto... tiene... veinti... veintidós mil millones de seguidores... y a ver... cuál fue el último video que subieron... déjenme decirles... hace ocho horas... subieron un video... y en ese... pero... ok... pero si puedes ver los likes... y los dislikes... pero no puedes... Commentation... for the nation... for the people in the nation... pero los dejo... estoy tratando de... porque lo que compre en la... en la... en mi cacería... ya lo tengo... y quiero hacer este video... antes de que llegue Trina... si me da tiempo... pero tengo una hora... y al mismo tiempo... tengo que limpiar... mi casa está un desastre... porque... como les he contado... he estado limpiando... um... todo este tiempo... he estado limpiando... y sacando cosas... tengo un tiradero allá... ya quiero terminar... mi background... terminarlo completamente... para que les haga un... un background... y tengo muchos videos... que les he tenido preparados... que les tengo preparados... y espero que... sigamos comunicándome... pero... el día que... como les dejo... el día que no podemos comunicar... yo les voy a decir cómo... porque ya lo tengo estibulado... cómo nos vamos a comunicar... pero bueno... hasta la próxima... bye...